El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz confirmó la declaratoria de validez de la elección a la gubernatura de Veracruz y el otorgamiento de la constancia de mayoría y declaratoria de gobernadora constitucional a Rocío Nález García para el periodo del 1 de diciembre del 2024 al 30 de noviembre del 2030. Se declara que de conformidad con el cómputo final, la candidata que obtuvo la mayor votación en la elección a la gubernatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es la ciudadana Norma Rocío Nález García. Segundo, se confirma la declaratoria de validez de la elección de gobernadora constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Tercero, se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría y declaratoria de gobernadora constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2030. Cuarto, se declara que la ciudadana Norma Rocío Nález García satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Quinto, se ordena hacer del conocimiento al Congreso del Estado de Veracruz la presente sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sexto, se ordena publicar en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, la presente sentencia. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania Celina Vázquez Muñoz, reconoció la legalidad y validez de la pasada elección por la gubernatura, cumpliendo con los principios constitucionales. Es en este contexto donde se forja un nuevo hito en la historia democrática de Veracruz, la llegada de la primera mujer al frente del poder ejecutivo del Estado. Lo anterior refleja una de las consignas más importantes de la política feminista, el de la conquista de los espacios públicos, especialmente de aquellos que habrán de incidir en el futuro de la propia democracia. Esto además representa también la cúspida de la lucha contra la violencia que sufren todas las mujeres que se involucran en la política, pues la llegada de la primera gobernadora en la entidad es un golpe contundente a los prejuicios y estereotipos de género. Durante la sesión se declaró como infundados los recursos de impugnación presentados por el Partido Revolucionario Institucional referentes a la pasada elección. RTV, más noticias. RTV, más noticias.